Todos podemos constatar que la posición internacional de España en el sector ferroviario, muy destacada, se debe en gran parte a que ha contado con una clara estrategia política en torno al ferrocarril y gracias a ella se ha desarrollado una industria tecnológica e innovadora, del que es muy buen ejemplo MAFEX y sus empresas asociadas. Una política hacia el ferrocarril que desde el 21 de abril de 1992, con la inauguración del AVEA a Sevilla, nos ha ido acercando. Así son 60.000 millones de euros de inversión los que han hecho posible que hoy nuestra red de alta velocidad conecte al 70% de la población española y supere ya los 4.000 kilómetros. Puede que haya algún país, uno en el mundo, que tenga más kilómetros, pero desde luego ninguno puede presumir de una conectividad a través de la alta velocidad igual que España, para toda su población. Conexión, oportunidades y vertebración a la que se han ido sumando otros objetivos esenciales en el contexto en que vivimos, como la lucha contra el cambio climático y la necesaria descarbonización de nuestra economía. Nuestro sistema ferroviario nos ha permitido un ahorro para la sociedad estimado en más de 5.700 millones de euros en términos económicos de impacto sobre el cambio climático y la contaminación. Así, desde la anterior legislatura y continuando con la presente, el ferrocarril es una prioridad para el Gobierno de España como pieza central para lograr un transporte y una movilidad más sostenibles. Porque el ferrocarril lidera nuestro presupuesto con 8.000 millones de euros. Lidera las inversiones del plan de recuperación de nuestro ministerio con más de 6.000 millones de euros. Pongamos algunos ejemplos. Ayudas por 580 millones a empresas para la descarbonización y digitalización del transporte de mercancías destinadas, por ejemplo, a la renovación o adecuación de locomotoras y vagones.